¿Qué tal amigos de XYZ? Esta vez nos iremos al casting de lo que será el concurso del Supermodel Carabobo, así que veamos qué tal está este casting de chicas que varían en edades, porque es desde las más pequeñas hasta la categoría de las mises de las chicas que ya son adultas, así que vamos a ver cómo están todas ellas, cuáles son sus cualidades, qué dice este jurado evaluador y bueno, cuáles son las experiencias de algunas de ellas, así que veamos. El laboratorio de todas las niñas que han pasado me parece espectacular, han respondido muy las preguntas que le ha hecho el jurado, como lo hablamos hace un rato, no buscamos un estereotipo o no buscamos una chica, mira que sea flaca, alta, catira, no, de verdad que considero que todas tienen su oportunidad, todas tienen, cada uno tiene su brillo, sea morena, sea bajita, sea de rostro espectacular, de cuerpo espectacular, cada quien tiene su brillo y cada quien puede destacar a su manera. Mi consejo es que a todas esas niñas que nunca jamás dejen que alguien o que ustedes mismas se digan que no pueden a algo, siempre luchan por lo que quieran, siempre van a existir personas dispuestas a ayudarles. Mi experiencia en el supermodel el año pasado fue algo mágico, de verdad espectacular, con la organización, es una oportunidad muy grande de triunfar y de verte proyectada a nivel internacional y quiero que todas esas niñas luchen y sigan y mantengan sus sueños, que nunca abandonen.